Oración de protección y sellamiento para la semana Comencemos esta poderosa oración de protección y sellamiento de la semana para conseguir la protección divina en nuestra vida y en todo lo que realicemos. Los que invocan esta oración obtienen la protección de la sangre de Cristo Jesús y reciben la victoria sobre los demonios. El enemigo no tiene autoridad sobre los que imploran la protección de Dios con esta poderosa oración. Juntos vamos a orar todos los días, de lunes a domingo, esta poderosa oración de protección y sellamiento. Y cada semana te estaremos acompañando para proteger y sellar tu vida y todo lo que realices con una nueva oración. Te invito para que te suscribas a nuestro canal. Compartas esta oración con toda tu familia. Dale manito arriba en agradecimiento a nuestra comunidad y déjanos tus intenciones en los comentarios. Oración de protección y sellamiento para la semana. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo menciona tu nombre y apellido. Me coloco a los pies de Jesucristo y me rindo a su señorío. Me ato a su santa voluntad. Me amarro con los lazos infinitos de su misericordia. Abro mi corazón de par en par para que penetre e invada todo mi ser. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado, yo clamo y reclamo su preciosa sangre sobre mí, sobre mi familia, sobre mis bienes espirituales y materiales. Yo menciona tu nombre y apellido. Sello mi corazón para que con tu sangre preciosa sean limpiados de odios, resentimientos, temores, angustia, soledad, tristeza, dolor. Yo menciona tu nombre y apellido. Sello mi espíritu con la sangre preciosa de Jesús. Sello mi alma con la sangre preciosa de Jesús. Sello mi mente y voluntad con la sangre preciosa de Jesús. Sello mi pasado y mi presente con la sangre preciosa de Jesús. Sello mi familia para que ante todo el sello poderoso de la sangre de Jesús huya toda la fuerza del mal. Coloco la sangre de Jesús sobre mi casa y todos los que habitan en ella. Derramo la sangre de Jesús en mi trabajo o negocio para que queden sellados y ninguna potencia del maligno puedan hacerme daño. Señor Jesús en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa todos los que la habitan las personas que el Señor enviará a ella así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes y pisos, el aire que respiramos y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual los negocios de toda nuestra familia y los vehículos, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria a fin de que tu paz y tu corazón al final reinen en ella. Te agradecemos por tu sangre y por tu vida ya que gracias a ellas hemos sido salvados y rescatados y somos preservados de todo lo malo. Jesús, Salvador nuestro, presenta al Padre esta sangre tuya que en virtud del Espíritu Santo derramaste por nuestro amor. Purifícanos de nuestros pecados en el baño de esta sangre sagrada. Esperamos alcanzar por ella la gracia que te estamos pidiendo a través de esta oración. Amén. Gracias, Señor, por el regalo de esta nueva semana, por la oportunidad de comenzar de nuevo y por la certeza de que en cada paso que demos tú estarás a nuestro lado guiándonos, amándonos y protegiéndonos. En tus manos ponemos este tiempo que comienza y en ti confiamos plenamente, seguros de que todo lo que sucede es para nuestro bien y para tu gloria. Señor Jesús, en este inicio de semana venimos ante ti con corazones agradecidos, conscientes de tus innumerables bendiciones y del amor inmenso que nos das cada día. Te alabamos y te damos gracias por esta nueva oportunidad de vivir y crecer en tu luz con la esperanza de que esta semana sea un tiempo de bendiciones, aprendizajes y progreso en todas nuestras áreas de vida. Queremos comenzar esta semana consagrando cada uno de nuestros pensamientos, palabras y acciones y acciones a ti, pidiéndote que nos guíes y acompañes en cada momento. Te agradecemos, Señor, por el don de la salud. Sabemos que cada aliento, cada movimiento y cada latido de nuestro corazón es un regalo tuyo. Nos has permitido despertar esta mañana con fuerzas renovadas y eso es una bendición inmensa. Te pedimos que mantengas nuestra salud durante estos días que comienzan. Danos la fuerza y el ánimo para realizar nuestras tareas, enfrentar cualquier reto y vivir con la alegría y el propósito que tú nos das. Y si en algún momento enfrentamos algunas dificultades físicas, espirituales o enfermedades, ayúdanos a recordar que incluso en esos momentos tu presencia está con nosotros, sosteniéndonos con amor y dándonos la paz y la paciencia que necesitamos en nuestros momentos de dificultad. Señor, que cada esfuerzo ya sea para mejorar nuestro bienestar físico o espiritual y para ayudar a otros sea una ofrenda de amor a ti. También te agradecemos, amado Señor, por el trabajo que nos das, por la oportunidad de servir, de contribuir al mundo, a nuestra sociedad, y de cumplir con la misión que nos has encomendado en este mundo. Bendice cada actividad, cada proyecto y cada meta que tengamos para esta semana y ayúdanos a llevarlo a cabo con humildad, dedicación y responsabilidad. Sabemos que el trabajo es un medio por el cual podemos expresar nuestros talentos y habilidades y estamos profundamente agradecidos por ello. Que podamos encontrar satisfacción y propósito en cada tarea que realicemos, desde la más sencilla y humilde hasta la más grande y compleja y que nuestra labor sea un reflejo de tu amor y misericordia. Bendito Señor, si hay obstáculos o dificultades en medio de nuestro trabajo, danos la sabiduría para resolverlos, la paciencia para esperar en tus tiempos y el discernimiento para actuar siempre conforme a tu voluntad. Amén. Señor, Dios eterno poderoso, Dios nuestro misericordioso y omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, oh Dios, principio y fin de todas las cosas, soberano de los siglos, que sólo tú eres grande por la intercesión y con la ayuda de los arcángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel, nosotros, tus hijos, humildemente te rogamos que nos libres eficazmente de todo mal y adversidad, de todo enemigo y mala persona. Revístenos con tu armadura, envíanos tu luz, llénanos de bendiciones y danos tu protección para poder gozar siempre de tu paz. Yo menciona nombre y apellido. Pido tu auxilio y socorro, cúbreme con tus brazos altísimos y poderosos, purifica mi mente, corazón, cuerpo, alma y espíritu y no permitas que nada perjudicial penetre en mí. Señor, Dios uno y trino, junto con María Santísima, reinen sobre mí y los míos, hoy y para toda la eternidad y no permitas que nada ni nadie pueda causarnos mal. Señor, a ti clamo, creo en ti, en tu poder y en tu gloria, creo en tu palabra que es la única que puede iluminarme, pido perdón por todos mis pecados y faltas y en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre preciosa, te ruego seas magnánimo conmigo, te pido, disipes todo lo que me atormenta y lastima, aleja de mi vida y hogar todas las sombras tenebrosas, sálvame de todo mal que venga contra mí y rompe en pedazos las cadenas que me aprisionan para que pueda cumplir tu santa y bendita voluntad sin impedimentos físicos ni espirituales amén san miguel entre los arcángeles del cielo tú eres uno de los más poderosos y es esta la razón principal por la que hoy acudo a ti para que intercedas por mí ante dios todopoderoso para ello te ofrezco en este y todos los días mi más grande devoción y mi alma para que la cubras con tu bendita protección queridísimo arcángel san miguel tú que tienes el poder y la voluntad de ayudar a las personas que te necesitan y escuchar todos los problemas que nos agobian te pido que en esta ocasión escuches mi oración me ayudes a resolver todos los problemas que se me presentan día con día y me brindes tu apoyo y tu protección san miguel arcángel tú que siempre has luchado en favor de dios te pido de corazón que me defiendas de este mal que a diario se me presenta te ruego no permitas nunca que me hagan daño asimismo libérame de pensamientos que me conduzcan al pecado y protégeme de todas las personas que se acercan a mí con envidias y malas intenciones mi arcángel san miguel mi príncipe celestial te pido que me concedas tu gracia y el poder que tienes de protección y alejes de mí todas las personas malintencionadas que sólo buscan mi perdición no te pido mucho sólo te pido que me ayudes con esta petición especial que tanto necesito amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén